Bueno, nosotros asumimos esta elección con mucha responsabilidad. Como usted ve, nos acabamos de encontrar acá en Huaycán, aparte del distrito de Ate, el distrito bastante numeroso y bastante representativo, porque simboliza, creo yo, todo el emprendimiento y las ganas de muchas familias que quieren salir adelante. Hoy, conjuntamente con nuestro candidato Walter Rivera, acá en Atevitarte, hemos recorrido las calles de Huaycán. Empezamos con un campeonato deportivo, y luego hemos ido en busca de posibles soluciones que los vecinos puedan dar al mismo Huaycán. Así que, bueno, estamos encaminados, y esperemos que el 5 de octubre el pueblo, el electorado, nos pueda apoyar dando su voto. ¿Cuál es la propuesta en concreto para Lima? Bueno, las propuestas varían, según el sector. Indudablemente que los problemas más sensibles que Lima tiene el día de hoy son el tema del transporte, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda, cosa que se aprecia mucho en esta zona. Así que para cada uno de los temas nosotros tenemos las soluciones indicadas. ¿Lima Este propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Sí, que dice, para Lima Este, primero en el tema de la seguridad, que lo hemos ido trabajando conjuntamente con Walter Rivera. Lo que nosotros proponemos es incluir dentro de este gran círculo de seguridad preventiva a 100.000 vigilantes, que van a estar a disposición, indudablemente, de la sociedad, y van a aportar a ser partícipes del tema de la seguridad ciudadana. No se olviden que actualmente, únicamente, los policías, serenos, y las juntas vecinales están a cargo. Y esos tres elementos suman 60.000. Lo que nosotros queremos es aportar 100.000 elementos más que puedan, lógicamente, dar luces al tema de la inseguridad, que es de lejos el tema más sensible que tiene Lima en estos momentos. ¿Usted participó hoy del debate que realizó el colectivo previsto de Lima, en Perú, en este caso? ¿Cuál es el tema con respecto a la no participación de Castañeda? Bueno, el debate se dio, y creo yo que, en la medida que todos los candidatos participen, el electorado va a ser el gran beneficiado. No se olviden que el electorado lo que tiene que estar es informado. Lo de Castañeda, mal, indudablemente, la soberbia no es acompañante con ni consejero de nadie. Entiendo que él, el día de hoy, en una foto, como son las encuestas, está adelante. Pero la cosa puede cambiar, la cosa es revertible, y el mundo gira, el mundo no es estático. Así que lo que hace hoy, probablemente el día de mañana se pueda arrepentir.